¡Salud, salud, salud! ¡Anda, hoy en el marco! ¿Quiere cantar? ¡Venga! Hoy empieza mi tristeza Ya Pero me lo consumirá Embañada en tus maletas Mi alegría Te llevará Te amo Había amado Y te amaré Un poquito más Que nada Sin ti seré Espero que se oiga fuerte Seré Como un sol Acapado Mi voz Y mi calor A tu amor Y no olvidas Y no vuelves Y bien Lo sé En mi nieblas Para siempre Mi vida Y todo cita Una mujer enamorada Y un hombre mal correspondido ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Como te amo Había amado Y me amaré Un poquito más Y en algo Y en algo Sin ti seré ¡Ay, amor! 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 Si te olvidas Y no vuelves Y bien Lo sé En mi nieblas Para siempre Vive En mi nieblas En mi nieblas Para siempre A ver, hay uno Con ese cantante ¿Qué dice? Vive Con sentimiento Como te Ahora sí Nos quiero ver A todos